Música Yo engancho acá Listo, está enganchado Hay que acordarse siempre que hay que enganchar con las manos Hostia ¿Puedo arrancar hasta haciendo el contorno? Yo arranque, si para abajo, pero... Si querés hacer el contorno, a ver... Ya, doy la vuelta No, 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 o sea... Anda dando la vuelta Anda dando la vuelta vos Que yo Voy a intentar posicionarlo de una manera Para poder ir haciendo También el contorno contigo Los que nos matan son los postes esos que no los podemos sacar Las columnas de esas nos vamos a colocar Ah, yo le hice un poco de... De distancia, le tomé al... Bueno, al coso y ya está O como hinchas... O lo que me encanta de este modelo de tractor Que es hinchas, que es una locura Ese tractor es imponente ahora Para esto nos viene... Aparte... Compramos cosas justas Cosas que nos sirven para muchas cosas O sea, que nos sirven para muchas cosas Regate los tractores van a tirar con esto Van a tirar con la... Con la sembradora, van a tirar con los... Vamos a guardar, tenemos tres O sea, en el momento tenemos tres ¿No? Tenemos tres, si En el... Casi... Y el... Dany no compró ninguno Dany no compró ninguno Y ya... Perdió porque no tenemos más dinero O sea, va a tener que usar uno de nosotros Seguro como le guste el yondir Va a usar ese Bueno... Cualquiera va a mantener cualquiera Va a ser rotativo porque... No tenemos mucha opción El tema de... El tema de camiones también El día de ahora de comprar camiones Capaz que empezamos con uno Y después vamos a ir comprando un poquito más Pero... No va a ser la gran cosa Porque viste que no es muy lejos la distancia Únicamente tengo mucha cantidad para vender ahí, si Bueno... Por ejemplo, acá... Lo que nos sobra es mucho campo Viste que arriba sobra mucho campo Si en algún momento llegamos a adquirir esa parte del campo Ahí podemos hacer muchas cosas ¿Ves? Ahí podemos hasta... Digo... Podemos... Tenemos que ir a ver ahí Si está firme Estando firme Podemos ahí... Hacer instalación de lo que sea fábricas Hacer instalación de lo que sea terreno Para madera ¿Ves? Se puede hacer muchas cosas Hay que ir a chequear nada más Hay que... Hay que... Hay que... Que el piso te firme nada más O sea, que no haya bub Que no te caigas Entonces... Ahí construimos nosotros El camino Le vamos dando la forma Todos nosotros Como te digo... Hay que juntar 4 millones y medio Para poder comprar esa parte Solo... Esa parte 4 millones y medio ¿Será que vamos a tener que trabajar? Yo creo que vamos a tener que... No sé... Agundante amigo Hay que trabajar... Agundante Acá bueno que hay una bajada... ¿Viste? Tuve que... No y yo ahora pego medio de la vuelta y voy por... ¡Uff! Me re costó salir también amigo No... Yo ya me metí... ¿Viste la textura de la tierra? Cuando la das vuelta O sea... Están... Están mejores las texturas acá Y lo bueno que... 60 FPS... Obviamente... Eliminamos mucho más... Mucha cosa innecesaria se fue... A ver lo que nos falta es el internet... Un buen internet... Para yo hostear... Ya estamos ahí... Ya estamos ahí... Con el internet... Ahí nomás... Estoy ahí nomás Pablo... Ya están acá en la calle de la vuelta... Yo creo que ya cuando instalen acá en la esquina... Ya puedo llamar y pedir... Dale... Dobla... Ya lo puedo pedir... Ah amigo... Con fibra... Dejo el stream abierto... Y me voy a dormir... Re viciado loco... Ya... O sea... Me va a parecer mentira amigo... Poder hacer eso... Ya la apura... Me da que... Pasar de un internet malísimo... Un buen internet... Ya... Empezás a hacer de todo... Empezás a descargar todos los juegos que podés... Descargar... Ah... Ahí me pongo modo... Modo Dani... Ahí me vas a entender por qué... Sin tal o sin tal... Los juegos agarraron... Ahí me pongo modo Dani... Voy a formatear todos los días... Ojo... Aquí le mató a los postes vos... Aparte son unas columnas... Onda de fierro... Allí... No... No hay muchas vueltas para eso... ¿Sabes que tengo que cambiar la sensibilidad? Porque me está matando la sensibilidad... ¿Desde ayer? Creo que voy a cambiar la sensibilidad... Aparte lo bueno es que vos agarrás... Y yo vengo agarando arriba de lo tuyo... No... No... Caramo... Para cualquier lado aparte te diré... Vuelvo a hacer la primera... Siembra... O sea... O vamos a agarrar todos los campos... Y después vamos a ir sembrando... Tipo para no ir desenganchar... Enganchar... Desenganchar... ¿Entendés? Lo que digo... Yes... No sé... Podemos hacerlo como vos quieras... No... Yo soy... Un simple empleado acá... No... Acá todos tenemos decisiones... Puta... No puedo escapar de la mala decisión... Vale... Mándate... Joder... Los campos del frente se ven tan verdes... Tan lindos se ven... Y nosotros acá... Arando... Sacate foto negro... No... No he sacado... Vos que... Ahí estás despegado... Si... Podría... Bajar y sacar... No... De la cámara... De la cámara... De afuera... De afuera... Si... Si... Nos va moviendo los dos... Si... Yo siempre salgo con... Judo y... Y... Si... De la cámara... Claro... Es otra... Es otra calidad... Vale... Ya se queda... Levantá... Levantá... Pero vos cuando vayas a girar... Levantá... 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 Te acomodás... Este campo... Amigo... Lo vamos a tener que mirar... De qué manera vamos a arrancar... Con ese chapo... No vamos a caer... Si... Es verdad eso... Está medio jodida... La situación... Por todos lados... Por ahí... Baje antes... Dale... Dale... Mándate... Me había bajado antes... Mortal el agrado... Unas par de pasaditas... Y se termina... Si... Claro... Gastamos 90 mil en cada uno... Pero... Fue buena inversión... Fue buena inversión... Fue buena inversión... ¿Seguís para completar esa partecita ahí? Si... Sigo, sigo, si... No... Yo ya me abro entonces... Que hago adelante... No, no... Y lo que tira... Este tractor es una locura boludo... Es una fumigadora pero... Amigo... Tira como un campeón... Amigo... Gira acá... Ya está... Ya está muerto... Este campo... Casi... Ya está muerto... Ya está muerto... Este campo casi... Y... Mi amigo el caco... Elige buenos lugares para venir... No es por nada... Pero... Pero no hace trabajar a nosotros... No... Ya se desapareció... Y el Dani también... Ya se perdió en todos... Estaba con sueño... Un poco... Cabarré con el caco... Son 12 y... Que yo muy raro que esté acá... Dos y media de la noche... Muy raro que yo esté acá... Yo dije... Voy a dormir... Voy a... Intentar... Dormir hasta tarde... Para después no sé... Quedarme toda la noche... Pero sabés qué... Me desperté a las 9... Ya cuando uno tiene una rutina... Que se levanta temprano... Ya más de eso... Más de las 9 no te puede despertar... No te puede... No... Yo me mando... Ya lo que... Me pego los ojos con la gotita... Igual... Un día que tengo para dormir... Amiguitos... No... No puedo... Una vez que me... Tengo una rutina... De levantarme temprano... Es muy difícil... Levantar... Escucha... ¿Cómo la ves para terminar esto acá? Vos... Yo... Está... Porque son un paso pasadito... Yo ahora sí... Dejo este arado... Eh... En el campo de frente... Igual... Y me voy a buscar un poquito de cal... Joya... Lo dejo... Lo cruzo ahora para el lado del frente... Lo dejo ya acá... Posicionado... Como para trabajarlo... Y voy a tener que ir a buscar cal... A ver... Que tengo que desenganchar esto... ¿Terminado esto? Espera a que se termine de... Ahí está... Voy a levantar un poco de cal Pablo... Así ya voy esparramando ahí... Ya dejamos la cal pronta... Después... Desenganchar... Acá alguno tenía un mejor lugar para dejar esta... Ya está... Cablecito conectado... Tuti tuti... Eh... Bueno... La cal... La cal... La cal... La cal... La cal... Por acá... Ya... Aparte... Lo que ronca... Lo que hay que tener cuidado... Es que... A lo que está tan desparejo... No... No puede generar velocidad... Porque... Empiezas a aplicar para todos lados... Si... Sonar... Ya me di... Hoy cuando veníamos... Me di un... Un... Par de toquetazos... Bueno... Tranquilamente... Este campo... Lo vamos a tener que... Cercar... Olvídate... Z... Z... Buen nombre... Hay una parte que no me deja pasarle... ¿Qué tan desnivel o algo? O qué... Seguimos... A ver... Están desnivel... Viste... Ese era el mío mío... Que estudiesen... Desnivel... Acá tenemos una mezcla de campo... Ahí tenemos una chacra... ¿Dónde es el...? ¿Es acá? ¿Es acá? Creo que... Que venía re lento en el tractor... Porque me había olvidado conectar la manguera... Ah... Ya está el calcario... Si... No... Yo lo conecté... Tiene que conectar la manguera... No... No conocía el método de ahí... Que tenía que dejar apretado la Z... Claro... Vuelve a apretar... La apretaba una vez... ¿Verdad? Y no digo... Ah... Comí la media... Estaba conectada a la manguera... El tipo conecta... Me parecía así... Que venía lento en la casa... Ahora... Amiguito... Dame la opción a... Buenísimo... ¿Y? ¿Por qué no me da la opción? Quiero cargar, bro... Ahí sí me da la opción... Eh... Si... No me da la opción para cargar, boludo... Cal... Si... Necesito cal... No sé si porque esto es muy chico... Pero... Debería cargarmelo igual... Capaz que porque entra al revés... No sé si me mataste... Pero en realidad... Tendría que dejarte... Ahí tendría que... Carga... No... No me carga, blu... Que me estás discriminando, wey... Ah... Que pelotudo... Mira el chiste que me mandé... Que chiste... No puedo... No me deja cargado, boludo... No me deja cargado, boludo... Bueno... Acá ya tenemos un problemita... Ya tenemos... El señor problemita... Pará... A ver qué le pasa a esto... Estoy buggeado... El campo ya está arado... No me deja, boludo... La verdad... Que le pasa... No sé... No me debería dejar de... Tirarle... Pero... No hay vuelta... Pablo la verdad... No sé si... Voy a tener que... Alquilar alguna... El ayudante F ha terminado... Ah... Soy yo... Que pelotudo... Eh... Que ayudante... Que pasó... Bro... Voy a tener que buscar la manera de... Porque si no me lo carga... ¿Dónde estás? Acá... En el costo de cal... Pero... Ya se nos van presentando... Los primeros problemas... Le dije acá... Que uno compre cesta... Comprá una mejor... No... Que esta tira 24 metros... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Sí... Pero... A la hora... Ahora... A la hora de cargar... Ya tenés que venir... Con un remolque... Cargar en el remolque... Volcar en algún lado... Cargar un poco... Y yo... Llevo el carro... Y si va a tener que venir... Con el carro... Cargar... De cargar... Agarrar... Una palita... Cualquiera... Que podamos conseguir ahí... Para alquilar... Porque no puedo comprar nada... Y de ahí... Pasar al... Pasar al tractor... Y ahí empezar a... A desparramar... Calo... Le dijate... Boricito... La maquera está conectada... Ahí voy... Te camina... Sí... Porque si va a tener que... Alquilar alguna pala... O algo... Sí... Una pala... Pero bueno... No nos queda otra... Y que... Vamos cerrando... Este capítulo por acá... Vamos a... Primero chequear... A ver si... Verdadamente... Carga... El coso de cal... Capaz que está buggeado... Y no carga... Nunca lo probamos... Pero... De funcionar... Vamos a estar retomando... De aquí mismo... En adelante... Vamos a cargar... Cargar el tractor... Ir a con el tema... La cal... Seguir arando... Sembrar... Y... Y... Bueno... Irla caminando... Por ahí juntando esa platica... Para seguir comprando campos... A ver si... Podemos... Revisar... Esta parte... Que es la que yo digo... Todo esto que está acá... Yo no sé si se puede... Hay muchos caminos... Que es... Medio sin hacer... Capaz que... Podemos reutilizar... Toda esta zona... Para... Abrir... De repente... Nuevas fábricas... Nuevos campos... El tema de la madera... Fábricas con madera... Esperemos... Pero por hoy... Vamos cerrando...